Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Gabriela de Francesco, Head Startup Services para CFO Startup Latam y acá en conjunto con Startup Links les acercamos estos minicursos que en esta oportunidad vamos a hablar sobre el estado de balance en general y después en otro video a continuación pueden continuar con este contenido con el estado de resultados. Así que espero que disfruten mucho este contenido que elaboramos para ustedes. Cualquier duda o consulta nos pueden escribir en los medios que aparecen en pantalla. Así que arrancamos. Hoy vamos a hablar sobre por qué un balance general es una herramienta clave para evaluar y analizar la salud financiera de una startup. Primero, vamos a arrancar por la base, que es un balance general. Básicamente se lo conoce como el informe contable que muestra todos los activos, pasivos y el patrimonio neto que tiene una empresa en un momento específico. Acá la principal diferencia y el principal concepto es que es una foto a una determinada fecha. A diferencia del estado de resultados, que vamos a ver en el video 2, que es un estado evolutivo en donde podemos ir viendo los resultados acumulados a través de un periodo de tiempo. ¿Qué es lo importante de un balance general? Primero entender que existe una igualdad patrimonial. ¿Eso qué significa? La fórmula que el activo generalmente es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ahora, ¿qué es el activo, el pasivo y el patrimonio neto? Básicamente el activo es todo lo que la startup posee a una fecha específica, que también se lo conoce como los recursos que contiene la startup a una fecha determinada. Más adelante vamos a ver cuáles son estos rubros y estos conceptos que conforman el activo. Por el otro lado, todos estos recursos que nosotros tenemos, de alguna manera hay que financiarlos. Y existen dos fuentes de financiación primarias. El pasivo es lo que le debemos a terceros, como por ejemplo los proveedores, el estado, los empleados, alguna entidad bancaria o por algún préstamo que hayamos obtenido, y el patrimonio neto, que es cómo se financian las actividades a través de los recursos propios, el capital social de los accionistas, que sería el patrimonio neto. Siempre el pasivo y el patrimonio neto se los conoce como la financiación del activo. Y esto siempre es una igualdad patrimonial que en toda oportunidad siempre tenemos que estar correctos y en confirmar que efectivamente nos dan los números. Bien, con respecto a los activos. Básicamente la definición son los activos, los recursos controlados por la empresa, que tienen un valor económico y se espera que generen beneficios futuros. Generalmente los activos pueden ser tangibles, físicos, marca de tía, el efectivo en las cuentas bancarias, o intangibles, que son no físicos. Y ahí generalmente incorporamos todo lo que es la parte, por ejemplo, de goodwill, marcas, llaves y patentes. Y en líneas generales, como para tener también una trazabilidad de la temporalidad, se clasifican entre corrientes y no corrientes. ¿Qué significa un activo corriente? Que se va a transformar en liquidez, en efectivo, en menos de un plazo de un año. Y el activo no corriente son los activos de más largo plazo. Por ejemplo, acá se incluyen muchos propiedad de planta y equipo, CAPEX, el goodwill, que tienen una duración mayor a un año. Ahora, cuando hablamos de pasivos, que es un pasivo, como decíamos anteriormente, es una fuente de financiación de los recursos. Y son las deudas y obligaciones que una empresa le debe a terceros. Y también se clasifican entre corto y largo plazo. Corto plazo son todos aquellos que se exigen antes del vencimiento de un año, y a largo plazo son que tienen un plazo de vencimiento mayor a un año. Y todo esto es lo que nosotros conformamos como la deuda que tiene la startup con terceros. El patrimonio neto es la fuente de financiación propia. Y esto generalmente también surge de la diferencia entre los activos y pasivos. Y está conformado generalmente por, primero, el capital de los accionistas, o sea, las acciones emitidas, que están en circulación, o el capital social, y representa la inversión que se ha hecho inicialmente, o después en sucesivas emisiones de acciones. Luego también están las ganancias retenidas, que son aquellas ganancias acumuladas, generalmente provenientes de ejercicios anteriores, que aún no se han distribuido a los accionistas. Por eso el nombre de ganancia retenida. Y luego pueden existir otros componentes, que a veces por requisitos legales o fines específicos, se tienen que constituir, por ejemplo, reservas legales o reservas facultativas. Bueno, en este slide vemos la visualización de cómo son los rubros componentes de cada uno de los capítulos que conforman el balance general, que es el activo y el pasivo. Está en inglés porque generalmente también se los conoce con estos nombres a los rubros. Y también acá tenemos la división entre lo que es la parte corriente y no corriente. Acá es importante destacar que si, por ejemplo, estamos bajo una normativa de IFRS, esto lo vamos a observar invertido, ¿no? Bajo IFRS primero se arranca con todo lo no corriente y luego lo corriente. Ahora, ¿cuáles son los rubros que conforman cada uno de los activos y pasivos? Principalmente el activo corriente, vamos a tener primero caja y equivalentes de efectivo, básicamente el saldo que tenemos en cuentas bancarias, algún fondo fijo o efectivo para manejar la caja chica, eso conforma caja y bancos. Luego tenemos las inversiones corrientes, donde las inversiones corrientes básicamente podemos clasificar las ofijos, inversiones de corto plazo, donde se van a convertir generalmente en menos de un plazo de un año en efectivo. Luego tenemos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar representan las facturas emitidas a nuestros clientes por productos o servicios ya prestados o devengados que están pendientes de pago al cierre. Sobre este rubro, también lo que siempre tenemos que hacer como buena práctica es entender cómo está el aging y cómo está la cobrabilidad de nuestros clientes. Porque si tenemos ya algún indicio de incobrabilidad, contablemente a veces también lo que se hace es registrar una previsión para deudores incobrables. Luego viene el inventario. El inventario, esto aplica más que nada a empresas que tal vez tienen un proceso productivo, tal vez en una empresa de base tecnológica, no tiene tanto inventario o es muy poco el que acá existe, pero cuando producimos o tenemos un proceso de elaboración o de reventa, vamos a tener stock y vamos a tener un inventario. Y ahí incluimos, incorporamos todo lo que es materia prima, productos en procesos, productos terminados, donde también en función al análisis que podemos hacer con respecto al inventario, con respecto a la rotación, también tenemos que tener en consideración si tenemos que considerar una provisión de obsolescencia o de lenta rotación para también ajustar este valor. Y luego en los otros activos corrientes, generalmente se incluyen tal vez aquellos derechos que tal vez fuimos obteniendo, pero que no provienen tal vez del ciclo operativo principal del negocio. Luego, del lado no corriente del activo, tenemos, bueno, las inversiones a largo plazo, la propiedad planta y equipo, que también se lo conoce como CAPEX o bienes de uso o PP&E, que básicamente acá vamos a incluir, dependiendo del modelo de negocio y de cómo estamos a nivel de operaciones, y pueden incluirse, por ejemplo, desde edificios, terrenos, maquinarias, empresas, mobiliarios, computadoras, y todas esas cuestiones que son necesarias para realizar el negocio y que son activos de más largo plazo. Que también tienen un concepto contable relacionado a su depreciación o amortización en función a la vida útil que se le va asignando. Luego tenemos los activos intangibles, todo lo relacionado con investigación y desarrollo, llave, patentes y marcas. Acá, por ejemplo, en los casos de las startups con base tecnológica, es común que tengan este activo intangible, sobre todo en la etapa de desarrollo de la plataforma, donde luego, una vez que está operativa, vamos a empezar a amortizar ese intangible. Y luego están los otros activos no corrientes. Ahí de la enumeración de todos estos conceptos relacionados de los activos, ahí fui, de alguna manera, también mencionando conceptos que son, más que nada, contables y económicos, no necesariamente financieros, que eso se diferencia en un cash flow o un estado de flujo efectivos, como ser la previsión de dólares incobrables, la provisión de inventarios, y la depreciación y amortización de propiedad de planta y equipo. Porque esos tres conceptos, y cuando veamos en el video 2, en el estado de resultados, de alguna manera, hay que luego identificarlos y, por ejemplo, hacer ajustes para calcular una EBITDA o una métrica de resultados. Ahora pasamos a la parte de los pasivos. Los pasivos, también, como dijimos anteriormente, tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. En los corrientes, generalmente, primero nos vamos a encontrar con las cuentas por pagar, que son, generalmente, las deudas comerciales, con proveedores, con prestadores de servicios, donde ya nos prestaron ese servicio, nos enviaron la factura y todavía está pendiente de pago. Luego están todas las provisiones de gastos, que pueden ser servicios prestados, servicios recibidos por parte de proveedores, que todavía no llegamos la factura, y ahí se hace, por ejemplo, una provisión, y también podemos incorporar todas las deudas por salario, las deudas impositivas, que podemos llegar a tener al cierre del mes o al cierre del ejercicio en función a la fecha que estamos nosotros analizando. Y luego tenemos lo que se denomina la deuda de corto plazo. Siempre que decimos deuda o DEBT, está relacionado a un concepto más que nada de deuda financiera, un préstamo que nos haya hecho una institución bancaria, una institución financiera, para un préstamo específico de working capital o tal vez para adquirir una maquinaria. Y dependiendo el plazo de cómo vence esa deuda, si vence dentro del año, la ponemos como corto plazo, y si la ponemos superior a un año, es de largo plazo. Y luego también podemos tener otros pasivos de largo plazo que también no están, tal vez no están relacionados con la operación diaria. Y luego está el equity o patrimonio neto o shareholder equity, que principalmente está compuesto por el capital social, el capital inicialmente aportado, luego se existen primas de emisión, por si hay alguna diferenciación, o hay algún accionista que tiene una prima sobre las acciones emitidas, y las ganancias retenidas. ¿Y por qué es importante tener toda esta diferenciación y este mapeo? Porque después nos va a permitir calcular ciertas métricas, hacer ciertos análisis, para entender con respecto a la inmediatez que tenemos, o de necesidad de fondos, o de cancelar una deuda, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ¿por qué entender estos números y familiarizarse con el balance general es importante para una startup, ya sea que esté en estadio muy inicial, que tal vez tiene dos, tres transacciones, o un estadio un poco más avanzado? Porque nos permite de alguna manera medir la salud financiera, entender cómo está generando activos, cómo está financiando esos activos, porque al fin del día siempre inversores, y mismo los bancos, o cualquier acreedor financiero que nos quiera financiar nuestras operaciones, nos va a pedir un balance, va a querer entender cómo es nuestra situación patrimonial, con cuánto estamos creciendo, cómo estamos apalancando las operaciones, y cómo es nuestro historial también crediticio eventualmente. Entonces, básicamente, se utiliza para tomar decisiones informadas, y tal vez sin, y no en base a una, una, tal vez información que no está consolidada de esta manera, que es más difícil para analizar el negocio. Ahora, ¿cómo interpretamos este balance general? ¿Cómo lo podemos leer? ¿Qué es lo más importante aparte de la construcción de ese balance, de la clasificación de cuentas y registración de transacciones? Una vez que tenemos ese balance, ¿cómo lo analizamos? ¿Qué hacemos con esa información? Primero, como dije anteriormente, vamos a poder entender qué relación hay entre los recursos que tenemos y las fuentes de financiación, y calcular estos ratios financieros clave. ¿Para qué? Para también entender desde un punto de vista de análisis horizontal y vertical de toda la información que nosotros estamos observando. Por ejemplo, un análisis vertical es entender la proporción que tiene cada rubro sobre el capítulo específico, ¿no? O sea, ¿qué proporción tiene mi caja sobre el total de activos? ¿Qué proporción tienen mis créditos por venta o el stock sobre el total de activos? Y lo mismo con la parte de pasivo. Y el análisis horizontal es más de comparar entre dos periodos cómo se incrementaron las cuentas, por qué se incrementaron dichas cuentas, si están relacionados a un crecimiento de la actividad, si está relacionado a la toma de una nueva deuda o a una inversión que hicimos en CAPEX. Entonces ahí, teniendo la foto a dos fechas, también vamos a poder ir monitoreando y entendiendo cómo fue la evolución de nuestro negocio. Generalmente, un ratio que es bastante común y habitual es el ratio de liquidez. El ratio de liquidez significa qué capacidad tiene la empresa para cumplir con todas sus obligaciones de corto plazo. Y por eso hablábamos anteriormente de dividir los activos y pasivos entre corriente y no corriente, ¿no? Para darle inmediatez o las necesidades más cercanas de necesidades de fondos. Generalmente, ¿cómo se calcula esto? Si tenemos los activos circulantes, que son los activos corrientes, dividido los pasivos circulantes o corrientes, nos da este ratio de liquidez. Ahora, cuando este ratio nos da superior a 1, significa que nuestros activos corrientes superan nuestros pasivos corrientes. Entonces, es como que estamos teniendo suficiente efectivo y activos líquidos para afrontar necesidades de corto plazo. Igualmente, como a veces estos activos circulantes incluyen tal vez algunas cuentas en donde si queremos hacer tal vez un análisis un poco más ácido o un quick ratio, ahí podemos considerar simplemente como los activos circulantes que son más líquidos, que son el efectivo, las inversiones de corto plazo, por ejemplo, y las cuentas por cobrar. Esto, igualmente, también dependiendo de cada modelo de negocio que rubros tiene que conforman esta parte de activos circulantes. Y esto lo dividimos sobre los pasivos corrientes y ahí también podemos tener tal vez un ratio un poco más más acertado y un poco más fino con respecto a cómo estamos en términos de liquidez. Luego, otro ratio es el Debt to Equity, que es el apalancamiento que estamos teniendo hoy en día con la empresa, y significa la proporción de deuda que tenemos con terceros en relación al patrimonio neto de la empresa, que es la financiación propia. Generalmente, se calcula como el total pasivo dividido el patrimonio neto. Y tener un ratio bajo, más bajo, indica que estamos menos apalancados. A veces escuchamos el término apalancado, apalancado significa cómo estamos endeudados. Y luego, un poco yendo a también analizar métricas y entendiendo a veces la relación que tienen con los resultados que estamos generando, es muy usual comparar también los resultados netos contra los activos y contra el equity. Y esto se los conoce como el ROA, que es el retorno sobre activos, o el ROE, que es el retorno sobre el equity. Y el ROA básicamente que nos dice es un índice de eficiencia que se expresa en porcentajes. Y nos indica la rentabilidad que tenemos comparando los ingresos netos con los activos totales. una proporción alta cuando calculamos esto, nos indica que los activos se están utilizando eficientemente para generar los beneficios esperados. Y ahora cuando lo comparamos con el equity, que se calcula muy similar, son los ingresos netos sobre el capital contable, nos está diciendo cuál es la capacidad de la empresa para generar ganancias en relación a este equity. Y también se utiliza para evaluar esta rentabilidad y eficiencia de gestión utilizando el capital invertido en la financiación propia. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta sesión y nos vemos en la sesión 2.